Hola amigos, hoy es miércoles 13 de diciembre de 2023. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Rey Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día y juntos vamos a buscar una luz que ilumine nuestro día. Escuchemos con atención. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, dice el Señor. ¿Cuántas veces hemos reflexionado en estas palabras? ¿Cuántas veces hemos encontrado consuelo en ellas? Volvamos una vez más sobre esto que nos dice Jesús, porque en el Adviento, lo mismo que en todo tiempo de nuestra vida, son palabras que necesitamos. Fíjate que el cansancio es algo que se siente y se vive especialmente adentro de uno. Uno se cansa porque siente que las fuerzas se le van acabando. El agobio, en cambio, suele ser algo que tiene un origen externo. Por ejemplo, cuando hay múltiples responsabilidades, cuando hay muchas tareas por hacer, una persona, es muy natural que nos diga, me siento agobiado. O sea que cuando Cristo nos dice, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, se refiere tanto a aquello que experimentamos desde dentro, como también a aquello que viene desde fuera, es decir, tanto el cansancio como el agobio. Y es muy hermoso que Él nos diga, venid a mí, porque con esto nos está indicando que sí tenemos a dónde ir, sí tenemos a quién ir. Qué cosa tan bella. Tenemos a quién ir. Observemos que muchas veces cuando una persona se encuentra en una situación de grave tentación o de grave enfermedad o de grave culpa, la persona siente, no tengo a dónde ir. Nadie vela por mi vida, como dice un salmo. Pero observemos que cuando Jesús nos dice, venid a mí, lo que nos está diciendo es, mira que sí hay una puerta. Mira que sí hay a dónde ir. Mira que sí puedes, sí puedes dar un paso. Mira que no eres prisionero. Si tienes a dónde ir, hay que ir a Jesús. Esa ya es una enseñanza muy grande, pero yo quiero destacar otra cosa. Y es que cada uno de nosotros tiene que preguntarse realmente, ¿qué es lo que me cansa? Y realmente, ¿qué es lo que me agobia? Porque hay cansancios que son perfectamente naturales y en los que todos estaremos de acuerdo, pero también hay cansancios que uno experimenta y que uno no tendría por qué tenerlos. Te voy a mencionar dos de estos cansancios. Piensa, por ejemplo, en lo que sucede cuando una persona sufre de esto que se llama perfeccionismo. La persona que sufre de perfeccionismo, pues experimenta cansancio porque nada le satisface, porque todo le frustra, porque en todo encuentra defecto. Entonces esta persona se siente realmente como haciendo, haciendo un esfuerzo, pero un esfuerzo que no termina de dar fruto. Como que yo quisiera que esto funcionara y que esto funcionara y que funcionara perfecto y que todo saliera bien, bien, perfecto. Ok, eso no se va a lograr. Es decir, tu actitud perfeccionista te pone en una ruta de un cansancio que es inevitable, pero que es injusto. No es un cansancio que te tocaba. Dicho de otra manera, si fueras menos perfeccionista, te cansabas menos. Y seguro que cansabas menos a otras personas. Entonces el perfeccionismo es un tipo de cansancio que no te tocaba. No te tocaba. Otro ejemplo, los celos. Me refiero a los celos enfermizos. Esta persona que está todo el tiempo como vigilando, como temiendo, imaginando, tratando de controlarlo todo. Esta persona puede sentir un cansancio terrible. Pero ese cansancio, ¿te tocaba? ¿De verdad te tocaba ese cansancio? Si te sanaras de ese perfeccionismo, o si te sanaras de esos celos, seguramente no tendrías tanto cansancio. O sea que yo tengo que pedirle a Jesús, no solamente que alivie mi cansancio dándome descanso, sino que también me enseñe a cansarme. ¿Y qué queremos decir cuando me enseñe a cansarme? Queremos decir que yo deje de cansarme y de cansar a otros por lo que no vale la pena. Tengo que aprender a cansarme. Esa no te la esperabas, ¿no? Tengo que aprender a cansarme. Yo he dado dos ejemplos con esto de los celos y del perfeccionismo, pero hay otro tipo de cosas. Un último ejemplo que quiero dar de un cansancio falso, de un cansancio injusto. Imagínate una persona que es irresponsable y que por consiguiente está aplazando, lo que se llama procrastinar. Esta persona está aplazando y aplazando lo que tiene que hacer. Y luego esa persona se ve agobiada y se ve agotada. Si hubiera organizado mejor su tiempo, no le tocaba ese cansancio, no le tocaba ese agobio. Entonces, Señor, enséñame a manejar mi tiempo, a manejar mis energías, a manejar mis criterios, de manera que el cansancio que me toque es el cansancio que realmente me corresponde. Es el cansancio verdadero, no otro cansancio. Ese es el que yo necesito. Ese es el que, el que de verdad, el que de verdad me corresponde a mí. Menos cansancio tonto, menos cansancio injusto y seguro que vivimos más felices y hacemos más amable la vida a los demás.